Bienvenidos, hermanos y hermanas, a nuestra Santa Eucaristía correspondiente a la 31ª semana del Tiempo Ordinario, desde Televida, el canal católico de la familia Santo Domingo, República Dominicana. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube como Televida. Hoy la Iglesia celebra la memoria obligatoria de San Martín de Tours, obispo. En este mes, la Iglesia nos invita a celebrar el Mes de la Familia, con el valor Honestidad en la Vida Familiar y el lema, Padre, formen a sus hijos según las enseñanzas del Señor. Nuestra celebración será transmitida a través de promesas MRS, UDECA, Vida FM, signo 105.3 y Radio ABC. Oremos por los siguientes difuntos. Miguelina Francisco, Diácono Carlos Luis Asunción, Sofía Mercedes Cordero, Juan Severino Martínez, Teófilo Martes, Natilio de la Cruz, José Aria Soto, Luz Félix Reyes, Familia Hidalgo Grullón. Salud por kilo y ya llega y acción de gracia por el cumpleaños de las hermanas Frías y Dargo. Intención especial por todos los televidentes, donantes y proyectos de Televida. Con fe y esperanza y amor nos ponemos todos de pie para recibir a quien presidirá esta celebración, el reverendo Padre Edizo Luciano, acompañado del Diácono Rafael Martínez. Cantemos todos. Fiesta, fiesta, fiesta de fe, fiesta, fiesta, fiesta de amor. Fiesta, fiesta, fiesta de fe, fiesta, fiesta, fiesta de amor. Aleluya, cantaremos. Es la misa, el gran encuentro con Jesús. Aleluya, cantaremos. Es la misa, el gran encuentro con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la gracia de parte de Dios nuestro Padre. Y de Jesucristo el Señor, estoy con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos a Dios justo. Y pidámosle que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y darnos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios de poder y misericordia, de quien procede, el que tus fieles te silban, digna y misericordiosamente, concédenos avanzar sin obstáculos hacia los bienes que nos prometes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada de la Carta de San Pablo a los romanos. En esta lectura se nos muestra que siempre hay que dar gloria a Dios. Escuchemos con mucha atención. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, saludos a Prisca y Aquila, colaboradores míos en la obra de Cristo Jesús. Por salvar mi vida, expusieron su cabeza. Y no soy yo solo quien les está agradecido. También todas las iglesias de los gentiles. Saludad a la iglesia que se reúne en su casa. Saludos a mi querido Epénito, el primer convertido de Cristo en Asia. Saludos a María, que ha trabajado mucho por vosotros. Saludos a Andrónico y Junia, mis paisanos y compañeros de prisión. Ilustres entre los apóstoles, que llegaron a Cristo antes que yo. Saludos a Ampliato, mi amigo en el Señor. Saludos a Urbano, colaborador mío en la obra de Cristo. Y a mi querido Estaquis. Saludaos unos a otros con el beso ritual. Todas las iglesias de Cristo os saludan. Yo, Tercio, que escribo la carta, os mando un saludo en el Señor. Os saluda, Gallo, que me hospeda, y toda esta iglesia. Os saluda, Erasto, tesorero de la ciudad y nuestro hermano cuarto. Al que puede fortaleceros según el Evangelio que yo proclamo, predicando a Cristo Jesús, revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos eternos y manifestado ahora en los escritos proféticos, dado a conocer por decreto del Dios eterno, para traer a todas las naciones a la obediencia de la fe, al Dios único, sabio, por Jesucristo. La gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor, merece toda alabanza, es incalculable su grandeza. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Una generación pondera tus obras a la otra y le cuenta tus hazañas. Alaban ellos la gloria de tu majestad y yo repito tus maravillas. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles. Que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. El santo evangelio está tomado según San Lucas. En este evangelio se nos enseña que no podemos servir a Dios, a dos amos, al mismo tiempo. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del santo evangelio después del canto. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del santo evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, decía Jesús a sus discípulos. Ganaos, amigos, con el dinero injusto, para que cuando os falte, os reciban en las moradas eternas. El que es de fiar en lo menudo, también en lo importante es de fiar. El que no es honrado en lo menudo, tampoco en lo importante es honrado. Si no fuisteis de fiar en el injusto dinero, ¿quién os confiará lo que vale de veras? Si no fuisteis de fiar en lo ajenos, lo vuestro, ¿quién os lo dará? Según, y ningún siervo puede servir a dos amos, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero o se hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Oyeron esto los fariseos, amigos del dinero, y se burlaban de él. Jesús les dijo, Vosotros presumís de observantes de donde delante de la gente, pero Dios os conoce por dentro. La arrogancia con los hombres, Dios la detesta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta lectura que acabamos de escuchar, especialmente la primera, podemos ver que mayormente la primera son como saludos. Saludos a fulano, a Perencejo. Pero es curioso, porque Pablo está saludando a personas muy comprometedoras con la iglesia y con los misioneros. Personas que se donan, personas que, como él lo dijo, ya han recibido a Cristo. ¿Y qué nos indica esa primera lectura? Que Pablo también se rodeaba mayormente con personas muy de Dios. Y nosotros deberíamos siempre rodearnos de personas que sean muy de Dios. Porque si tú te rodeas con personas de Dios, tu fe crece. Si te rodeas con personas que dudan, que murmuran, que cuestionan la fe a Dios, a la iglesia, tú llegas a un momento que también podrás dudar, podrás vacilar. No digo que no podamos darle un consejo a alguien que está un poco atraviado. Pero una cosa es que tú aconsejes y acompañes en un momento a que tu círculo sea ese. Porque también dice la lectura que las malas compañías corrompen a las buenas costumbres. Tú también deberías cuidar cuáles son tus costumbres, cuál es tu fe, cuál es tu proceder. En el Evangelio podemos ver que Jesús dice una cosa. El que no es de fiar en lo menudo, en lo importante, no es de fiar entonces. En la cosa sencilla, si nosotros no cumplimos con la cosa sencilla, en lo mucho, ¿cómo se nos va a confiar? Cosas sencillas como son, ejemplo, la puntualidad, que a veces somos impuntuales, no por el tiempo, si no, no importa, eso no es a las nueve, eso seguro empieza a las diez, yo salgo de aquí faltando veinte, y después te has vuelto loco en la calle, que quieres llegar. Si no somos en lo poco, en lo cotidiano, en un buenos días cuando tú llegas a un lugar, eso son cosas sencillas. O responder también cuando te dicen buenos días, porque hay gente que te dice buenos días, y como que no escuchó nada. Por eso yo le repito de nuevo más duro, buenos días, y ahí se empantan, y después me dicen con vergüenza buenos días. Porque ser en lo sencillo, ser amable, ser también decente, porque entonces en lo grande, ¿cómo tú serás entonces? Es lo importante. También nos dice que no podemos servir a dos dioses, porque amará a uno y aborrecerá a otro. Hay gente que dice, para que oren por mí, para que yo pueda conseguir un empleo. Nos ponemos todo en oración y oramos, y consiguen el empleo. Después tú le preguntas, ¿cómo? Bien. Y el primer mes sigue yendo a la iglesia. Después no vuelve a la iglesia. Y dice, ¿y por qué no vuelve? Y tú le preguntas, ¿por qué no vuelve? Tengo demasiado trabajo, y los domingos los cojo para descansar. Y yo no puedo hoy el domingo. Entonces Dios te lo dio, y así tú le agradeces a Dios que te dio ese empleo. Entonces, esa misma persona ahora por la mañana y le pide, Señor, ayúdame siempre a estar en tu presencia. Ayúdame siempre a bendecirte. Y Dios dice, bueno, tú quieres estar siempre en mi presencia. El trabajo que te di, te ha alejado de mí. Te lo quito. Después tuve la otra persona de nuevo. ¿Y qué pasó? No sé por qué, ellos me cancelaron. Y yo una persona puntual, y yo una persona ahí me cancelan. Porque tú le pediste a Dios que te ayude a mantenerte. Y dice Dios, pues te quito eso. Por eso muchísimas cosas. Dios no la da, porque muchas veces no estamos preparados o no nos conviene. Porque Dios sabe muy bien cómo nos alejamos de Él. No podemos servir a Dios el dinero. El dinero es un instrumento que nos facilita. Y Dios siempre estará. El dinero va y viene. Hoy tú puedes tener 100 mil pesos. Mañana no lo tienes. Va y viene. ¿Y quién es que te ayuda a conseguir ese dinero? Es Dios. Y el dinero está para gastarse, no para adorarlo. Que hay gente que tiene en cuenta tipo, no sacó un chin. Entonces, pidámosle a Dios que nos ayude cada día más a nosotros a adorarlo a Él. Especialmente a Él. A refugiarnos en Él. A que ni el dinero, ni el trabajo, ni ninguna efectividad, no aparte de Él. Que Él siga siempre siendo nuestro amor primero. Que así sea. Amén. Hacemos las oraciones universales. Por la obra evangelizadora de la iglesia, para que el evangelio sea predicado, vivido de la pobreza, la autenticidad, con un abandono real en las manos providentes de Dios, oremos al Señor. Pero vamos, oremos. Por el Papa, los obispos, custodio de la pureza de las doctrinas y pastores del pueblo de Dios, para que con su espíritu plural abiertos acojan el seno de la iglesia a todos los hombres de buenas voluntades que buscan a Jesucristo, oremos al Señor. Te rogamos, oremos. Por todas las naciones, para que reciban el mensaje de la salvación de Jesucristo y su gobernante venen por la paz, la libertad, la justicia, que vienen de Dios, oremos al Señor. Te rogamos, oremos. Por lo que sigan a Jesucristo, pobre, por lo que, con los que pobre de este mundo, le anuncia la esperanza del cielo y sigan con todo el corazón al Señor, oremos al Señor. Te rogamos, oremos. Por todos nosotros, colaboradores de Dios en la obra de la salvación, para que teniendo como modelo a María, la Virgen pobre y fiel, vivamos en actitud de acogida, de disponibilidad a la palabra de Dios, oremos al Señor. Te rogamos, oremos. Oye, Padre, la plegaria de tu pueblo, y ya que nos enriquece con los bienes eternos, dan a la gracia de ser colaboradores de tu Hijo en la obra de la salvación, entrando nuestra vida por nuestros hermanos como Él la entregó por todos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 La promesa del perdón En el vino y pan Su corazón En su mesa hay amor La promesa del perdón En el vino y pan Su corazón Cuando escuchó tu voz en el silencio en mí y mis hermanos me hablan de ti sé que a mi lado estás te sientas junto a mí acogues mi vida y mi oración el Señor nos ha reunido juntos el Señor nos ha invitado a estar con Él en su mesa y amor la promesa del perdón y en el vino y paz su corazón ahora hermanos para que este sacrificio mío y ustedes sea agradable Dios Padre todopoderoso para la alabanza y gloria de tu nombre para nuestro bien y de toda tu santa iglesia que este sacrificio Señor sea para ti una ofrenda pura y para nosotros una fusión santa de tu misericordia por Jesús Cristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracia Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado por Él que es tu verbo hiciste todas las cosas tú nos enviaste para que he hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido en María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor el incumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y con todos los santos proclamamos tu gloria diciendo una sola voz Santo santo es el Señor Dios del universo Dios está el cielo y la tierra de su gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor santo es el Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan y dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomar y comer todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío creo en ti y te adoro bendito y alabado seas por siempre Señor gloria alabanza santo del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó y lo dio a sus discípulos diciendo tomar y beber todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío creo en ti y te adoro bendito y alabado seas por siempre Señor gloria y alabanza santo eres Dios este es el sacramento de nuestra forma anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servir de tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco y con nuestro Papa Francisco Soria y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad recuerda también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro en misericordia de todos nosotros y así como María la Virgen Madre de Dios su apoyo San José de los apóstoles y cuanto vivieran en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre y Potente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea el amor venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos nuestro sufrir no nos dejes caer en la bendición y líbranos de los siglos líbranos de todos los males Señor y consola la paz en nuestro día para que por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tu huyes el reino tu huyes el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz o deja como mi paz os doy no tenga en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra consale la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con usted y con tu espíritu en el amor misericordioso de Cristo compartan un saludo de paz Dios te bendiga Dios te bendiga mi hermano Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga mi hermano miedo de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad el pecado del mundo danos la paz danos la la paz hermanos este es Jesucristo el pecado del mundo dichosos los invitados al banquete del Señor el cuerpo de Cristo guarda nuestra alma por la vida eterna Amén invitamos a quien no puede recibir a Jesús a este momento espiritual Jesús mío creo firmemente que está en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo y deseo tenerte dentro de mi alma ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente ven espiritualmente a mi corazón como si ya hubieses venido te abrazo y me uno a ti no permitas que me aparte de ti amén amén tu fidelidad tu fidelidad es grande tu fidelidad incomparable nadie como tú bendito Dios grande es tu fidelidad tu fidelidad es grande tu fidelidad tu fidelidad incomparable nadie como tú bendito Dios grande es tu fidelidad grande es tu fidelidad grande es tu fidelidad tu amor por mí es grande tu amor por mí tu amor por mí incomparable nadie como tú bendito Dios Grande es tu amor por mí Tu perdón por mí es grande Tu perdón por mí, incomparable Nadie como tú, bendito Dios Grande es tu perdón por mí Nadie como tú, bendito Dios Grande es tu amor por mí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Oremos Te pedimos Señor que aumente en nosotros la acción de tu poder para que alimentado con estos sacramentos del cielo Nos preparemos por tu gracia al recibir tu promesa Por Jesucristo nuestro Señor Amén Agradecer al reverendo padre Ediso Luciano de la parroquia San Lucas y San Bernabé del sector de Pantoja Al diácono Rafael Martínez Al ministerio de música Mercedarios Descarzo A los técnicos que trabajan en esta Eucaristía Y a todos ustedes Gracias por el favor de su sintonía Les invitamos a escucharnos y a recibirnos cada día Nos ponemos todos de pie para recibir la bendición final El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén Con la alegría que nos da el Señor Pueden ir en paz Y queremos gracias a Dios Toda mi alma Toda mi alma Bendecirá el Señor Bendecirá el Señor Por todos los signos Por todos los signos Bendecirá el Señor